Autoridades de policía, en conjunto con la Administración Distrital, realizaron actividades de vigilancia y control en el sector de La Campana a establecimientos abiertos al público con el fin de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La seccional de protección y servicios especiales, la estación de policía Barranca Bermeja y la alcaldía distrital adelantamos acciones de vigilancia y control en el sector de La Campana, en los establecimientos abiertos al público que ejercen la explotación sexual comercial, así como en aquellos establecimientos donde se presta el servicio de hospedaje por horas, con el fin de verificar y constatar que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean instrumentalizadas para la explotación sexual comercial y verificar así a diferentes poblaciones extranjeras. Constatar documentación. En esta actividad se logró realizar el cierre temporal de dos establecimientos abiertos al público por diferentes documentaciones. Cabe resaltar a la comunidad en general que cualquier inconveniente de anomalía o demás situaciones que se puedan presentar con nuestros niños, niñas y adolescentes nos pueden informar a través de los canales de comunicación de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien también nos acompañó el día de hoy, y la línea 123 de la Policía Nacional. Cualquier información o anomalía que se pueda presentar con niños, niñas y adolescentes, usted se puede comunicar a través de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a través de la línea de emergencia de la Policía Nacional 123.